Opa, aquí estamos con la flecha, a orillas del río Miño. Yo soy un tío bastante madrugador y aquí estamos a primera hora. Hoy os quiero hablar de un tema de una cagada de lo que están haciendo las marcas europeas y creo que están cavando su propia tumba, su propia fosa, vamos. Se están autodestruyendo y es por tener esa relación que tienen ahora con los chinos. Y muchos diréis, joder, el óstrico, ¿y tú qué cojones sabes de esos temas? ¿Qué formación tienes? ¿Qué metido estás en ese mundo? Veréis, yo llevo, trabajé 17 años en una multinacional, era una multinacional francesa y después pasó a ser americana. Llevo 25 años en el mundo de la industria, metido en el mundo del automóvil y demás, también. He tocado ese tema y he visto cómo se han cerrado empresas y empresas. Os pongo la intro y después seguimos hablando del tema. Nos vemos ahora. Chao. Chao. Os he traído la Cagiva y no fue por casualidad. Esto es para que veáis que las marcas nacen, crecen, a veces se reproducen, pero también mueren. Todo tiene un fin. Y Cagiva fue una marca que, esta es la frecha, muchos dicen que es como la nieta de la Ducati Paso. Y es de una época en la que Ducati pertenecía a Cagiva. Es decir, Cagiva era la dueña de la propietaria de Ducati, era la propietaria de Morini, era la propietaria de Husbarna, es decir, llegó a ser una empresa bastante potente en el mundo de la moto y no queda nada, se fue al tacho por cuestiones económicas, malas gestiones o lo que fuera. En el 2000 se fabricó la última Cagiva. Y eso le puede pasar a cualquier marca. Motofiero, hoy están y mañana ya no están. Lo vimos en las marcas españolas, todas las, Butaco, Montesa, Derby, Osa, Sangras, desaparecieron todas, de un día para otro. Y en poquitos años, ¿eh? No pasaron 40 años desde que empezaron a caer en picado hasta que desaparecieron, en unos poquitos años eso fue toda la mierda. Es decir, las marcas que vemos como solventes y de toda la vida y tal, puede llegar un día que se vaya a la mierda en cuatro días. ¿A qué viene esto? Pues mirad, yo creo que las marcas europeas, las actuales, se están equivocando totalmente. Y la industria en general se está equivocando totalmente. Aquí, por ejemplo, yo he vivido directamente en varias fábricas de automoción, de fábricas de cableados, Draca Cables, Valeo, fábricas que a lo mejor tenían mil empleados en Galicia. Y las fueron llevando para países del este, para Marruecos, República Checa, Hungría. Pero lo mejor del tema es que, como en esos países no tenían ni puta idea, los propios empleados de aquí se iban a los países del este, o a Tángel o a donde fuera, a montar la fábrica nueva. Es decir, ellos cavaban su propia tumba y ellos iban a formar a la gente de la República Checa, de Hungría o de Tángel o de Marruecos. El rollo era siempre el mismo, es no, allí vamos a hacer una planta nueva, está tranquilos que no corre peligro, no va a desaparecer, simplemente es para ampliar mercados. Y hacían todo eso, le vendían la moto, pero a los cinco años la fábrica acababa desapareciendo. También he visto como fábricas, de aquí de Galicia, pues estaban aquí en Galicia y de repente pasaron a Portugal. Y en Portugal los empleados que quisieron ir para ahí, pues cobraban 650 euros. Pero no llegando solo a Portugal, pues después pasaron a Marruecos. Y la gente que formaba a la gente en Portugal, porque en Portugal no se enteraban de la historia, pues después se iban a Marruecos a formar a la gente. Y les vendé la misma mironga de tranquilos que lo de Portugal no va a desaparecer, que lo de Marruecos es para ampliar, etc. Y ya me conozco la historia. En cuatro días cerrarán la de España, cerrarán la de Portugal y estará todo en Marruecos. Eso es algo, me refiero, lo de que una empresa multinacional se vaya a un país barato, de mano de obra barata, es algo normal. Si os fijáis aquí pasó en los años 60, cuando vinieron las multinacionales francesas de coches y vinieron marcas como Citroën, Audi, Renault. ¿Qué pasa? Aquella, el Paco, que no hacía todo mal, decidió montar esas fábricas en sitios que consideraba estratégicos. Es decir, si fuera por las grandes marcas, las empresas de automóviles en España estarían en Barcelona y en Bilbao, que es donde había más industria, había puertos. Pero ahí el gobierno decidió, ya que tenía el poder de dejarlos entrar en nuestro país y tener acceso a nuestro mercado, que era un mercado que demandaba vehículos. Pues el Paco, hostia, que se fue al carajo. Pues veréis, el señor Francisco Franco, generalísimo, decidió montar las fábricas en Vigo, Santana Motoraya, Andalucía. En Valencia, la Renault, Valencia y Valladolid. ¿Por qué? Pues porque quería industrializar zonas o marineras o agrarias, donde no había industria. A él le interesaba que se desarrollara una industria. Y entonces ahí el gobierno sí era una dictadura, pero estratégicamente le interesaba montarme la fábrica aquí, 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 que ahí no tengo nada de industria. Una zona como Valladolid, pues de secano, Galicia con cuatro conserveras y pesca. Y agrícola, entonces interesaba montar las fábricas y sí, certidígicamente. Ahora, aparte que tenías, ¿cómo ventajas si fabricabas en España? Pues que no tenías sindicatos de aquella, era una dictadura, no tenías grandes protestas de obreros, ni había un sindicato único. Y entonces tenías mano de obra barata, gente con ganas de currar. Vinieron los franceses, nos formaron, porque aquí no teníamos ni puta idea seguramente de nada, a nivel industrial. Pues se fueron formando talleres, mecánicos y nació una industria así de la nada. ¿Qué pasa con China? Con China nos pasa algo parecido, pero aquí hay una gran diferencia. En España, por ejemplo, la fábrica de Citroën pertenece a Citroën y mañana si Citroën quiere cortar el grifo, se puede ir a donde le da la gana. Y con China no pasa eso. Con China nos pasa algo radicalmente distinto. Veréis, China es un caramelito en dulce para todas las marcas. Es un país que está creciendo a ritmo, bueno, ahora ya está creciendo menos, pero tienes un potencial de mil millones de personas, muy poquitos coches, muy pocas motos. Es decir, puedes crecer la hostia aquí, pues ya hemos tocado techo, por así decirlo. O no se puede crecer mucho más, pero allí sí. Entonces, entrando en el mercado chino-asiático es en el papel una bicoca. ¿Qué diferencia hay? Todos sabéis que cuando entras en el mercado chino, tú no puedes montar allí tu fábrica de BMW o de Ducati o de lo que te dé la gana. Cuando entras en un mercado chino, tienes que ir de la mano de un socio chino, de una empresa china. Y esa empresa china va fabricada en paralelo a lo que tú estás fabricando. Y pasa otra cosa. La calidad de los chinos era mala, pero fue mejorando. ¿Cómo ha ido mejorando? Pues gracias a nosotros, a los pringados de los europeos. ¿Por qué? Porque al montar allí las fábricas, mandamos a nuestros ingenieros, a nuestra gente a gestionar la calidad. Y le enseñamos a esa gente a tener unos controles de calidad, de procesos, tecnología. Les enseñamos a fabricar motos buenas. Motos, coches, lo que haga falta. Esto, por ejemplo, los americanos pasaron de los chinos. Cuando los chinos daban esta posibilidad, pues los yanquis se cerraron en banda. No hay marcas yanquis que se vayan allí a producir a China en masa. Los japoneses igual. Pero los pipiolos de los europeos fuimos allí corriendo por el caramelito chino. Y las motos chinas, que eran una puta mierda hace diez años, que eran chinadas, que se les llevaban los tornillos, las barras de horquilla, eran malas como un día sin pan. Fueron evolucionando gracias a los gilipollas europeos, que fuimos formando a los chinos, enseñándoles a hacer materiales. El proceso que había, a nosotros nos tardó. Nosotros tardábamos ochenta años en aprender a poner una cadena de montaje, una producción, unas calidades tal. Pues en cuatro días fuimos allí y se lo regalamos. Todo ese conocimiento se lo regalamos a los europeos, a los chinos, en cuatro días. Encima, los chinos al montar la fábrica en paralelo, empiezan a fabricar motos de calidad. Mano de obra barata, pocos sindicatos como el Paquito, pero encima, aunque de ahora se vaya de allí BMW o Corte de los Tratos, BMW o Ducati o Triunfo, cualquier marca por aquí europea, el daño ya está hecho. O Renault, cualquier marca, ahora se dice van de allí, los chinos ya tienen un potencial industrial bestial. Ya no es la puta mierda que eran hace diez años. Mira, yo tengo, llevo treinta y siete años andando en moto. Recuerdo cuando vinieron las primeras motos coreanas. Y ibas al taller y te decían siempre lo mismo, no, mira, esto es, veías, eran scooters y mierdas de esas. Y entonces veías que el de taller, cuando se rompía una, ibas a ir, hostia, esto, que hostia, es nada, una moto coreana. ¿Y qué tal es? Pues mira, es una copia del motor Honda o del motor Suzuki. Te lo venden como que es lo mismo, pero después lo abrías por dentro y decían, mira, este árbol de levas es una puta mierda. Se comieron las levas en dos mil kilómetros. No tenían calidad de componentes. Pero el problema no era solo ese, es que encima, cuando pedía el árbol de levas, esto es un caso que me recuerdo real, que el Pepe, el mecánico, se ponía malo, pedía el árbol de levas para esa moto y le llevaba un árbol de levas que era dos milímetros más ancho los cojinetes o donde la asentaba y no le valía. Y al final me parece que le mandaron hasta cuatro árboles de levas diferentes hasta que consiguió uno que encajara dentro del motor. Porque eran unos putos chapuceros, no tenían unos controles ni tratabilidades, estaban empezando. Ahora una moto coreana, una Kinko y motos de estas o Iosun o lo que sea, ya son motos scooters que están casi al precio de una marca europea y hay coches coreanos que están casi a nivel de los coches europeos y es una marca más que le fue quitando mercado a los europeos. Los chinos, todos recordamos lo que eran motos chinas, hace cuatro días, no hablo de hace diez años, hablo de hace cinco años, una moto china era una basura. Que la comprabas y cuando se rompía, pues lo normal es que acabaran el taller allí seis meses esperando por un recambio o en la basura directamente. Pero ahora ya vemos que los chinos han sacado motos buenas, eso dice la gente. Pero bueno, yo el otro día me enseñamos a los colegas una moto china y dije, hostia, menuda puta mierda, me traigo. Me dijeron, no, esta corrieron el Dakar, corrieron tres y acabaron las tres. Y el motor es como el de tal, tal, tal. Y dije, hostia, ya no son tan malas. Y después habla de la gente que las tiene y contenta con ellas, ya con kilómetros. ¿Y gracias a qué? Pues a que se pusieron las pilas. ¿Y quién les enseñó a ponerse las pilas? Pues los europeitos que fuimos a hacer el memo allí. ¿Consecuencias de esto? Yo creo que, espero equivocarme. Pero ya veis que BMW con Longsing está fabricando allí los scooters y un montón de modelos y motores. Todos los motores de las EF y todo esto. Pero en paralelo, Longsing, con la marca Vogue, por ejemplo, saca el mismo scooter que BMW con el mismo chasis y el mismo motor. Pero igual dos mil o tres mil euros más barato. Como argumento de venta, los chinos pueden decir, mira, es la misma que la BMW, pero en vez de pagar por la pegatina de BMW de dos mil pavos, te quedas cada pegatina y te ahorras mil euros de esta y mil de esta y tienes la misma moto. Y eso me parece una política de pan para hoy, hambre para mañana. Lo de jugar al juego de los chinos. Porque la estamos cargando. Cada vez tenemos más marcas chinas aquí. Las motos europeas son cada vez más chinas. Triunfo fabrica el 90% de la producción en Tailandia. Y estos estamos cargándonos una industria aquí. Que cuando queramos después darnos cuenta, ya no tendremos gente que sepa hacer motos, ni fábricas, ni industria. Y estará todo en manos de los chinos. Nos habremos cargado el mercado. Y le hemos dado todas nuestras armas de tecnología, de saber hacer, de industrialización. Se las hemos regalado así por la cara a los chinos. Porque, ¿de dónde viene todo esto? Mirad, yo, como os decía, trabajé en una multinacional que al principio era francesa y después americana. Cuando empecé a trabajar allí con 25 años, mi jefe, yo llevaba un servicio técnico aquí en Galicia, me decía, mira, lo primero que hay que arreglar es el cliente y después la máquina. Si el cliente está mosqueado, tienes que conseguir que el cliente te vaya de allí. Aunque la máquina no funcione, cuando te vayas, el tío tiene que quedar satisfecho. O por lo menos ver que lo hemos intentado, pero no puedes dejar a un cliente ni cabreado, ni mosqueado, ni nada. Lo primero es el cliente. Después nos fusionamos con los americanos. Teníamos, cuando éramos la empresa francesa, teníamos fábrica en Francia, teníamos fábrica en Suecia. Teníamos una parte pequeñita en Estados Unidos y lo primero que hicieron los americanos es cerrar la fábrica de Suecia porque ganan mucho, parece ser. De Francia quitaron mucha producción para China. Y después se instauró una política cortoclacista, es decir, lo que pasa en las multinacionales ahora, o en cualquier empresa. Un banco lo vemos en todos lados. Es decir, lo que le importa a los jefes de arriba son los tierres trimestrales. Es decir, meten a un tío en un cargo y en tres meses le dicen, oye, ¿este trimestre cómo ha sido? Necesito que factures más, que tengas menos gasto y que la espiral sea siempre para arriba. Y cuanto más exponencial, mejor. ¿Cuáles son las políticas ahí? Pues empezaron a ser políticas de negar garantías. Por ejemplo, antes hacíamos revisiones gratuitas una vez al año. La primera revisión, para tener contacto con el cliente, ver qué tal le iba. Y a partir de esa fue cobrar, facturar. Ponías a veces algo en garantía y tu jefe te decía. Decía, no, 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 eso hay que cobrarse. Aunque te dejara a ti con el culo al aire. Y esa gente, en una multinacional, cuando llegaban trimestre y trimestre y trimestre, que ese tío iba consiguiendo facturar más, a base de ir quemando el mercado, quemando a los clientes, o jodiendo a la gente. Pues esa gente es la que ascienden las multinacionales, la que ascienden los bancos, la que ascienden las empresas actuales. Es una especie de política de tierra quemada, de que apante el siguiente. Ellos hacen su trabajo, consiguen su pasta, lo ascienden y esa gente, pues mi jefe que pasó a ser un cabrón, pues es este a un cargo a nivel europeo. Porque consiguió números y cifras a base de pocos escrúpulos y tirar para adelante y que se joda el que venga detrás. El tema es que no solo fue esa empresa, las empresas de la competencia empezaron a hacer todo lo mismo. Y ahora vemos una deshumanización en todas las empresas, brutal. ¿Qué pasa con China? Pues seguramente a algún alemán se le ocurrió, hostia, si fabricamos en China, nos ahorramos el sueldo de cada alemanito de estos, que nos cuesta 3.000 pavos al mes de cada empleado, a un chino le dan 400 euros. Encima entramos en el mercado chino y los números van para arriba de cabeza. ¿Consecuencias a largo plazo? Pues a ese tío, al que tomó esa decisión, se la va a sudar. Porque cuando, si algún día se hunde BMW o se hunde Ducati o se hunde cualquier empresa por ahí, ese tío ya estará montado en el dólar, habrá ganado millones de euros y encima irá a otra empresa y dirá, hostia, yo soy el que dice que BMW ganara miles de millones con mis políticas y lo contratarán a otra empresa, volverá a quemarla y así sucesivamente. Y para mí es eso, es una tristeza, pero es un capitalismo salvaje, global, políticas de, para mí, pan para hoy, hambre para mañana. Y a lo mejor me equivoco, espero equivocarme. Pero ya os digo, aquí he visto como han desaparecido fábricas como Valeo, Draca y veo la tendencia del mundo y yo creo que esto se está yendo a la mierda gracias a esos hijos de puta de empresarios sin escrúpulos y que solo miran por la pasta, no miran ni por los empleados, ni por su empresa, ni por nada. Solo ven conseguir la comisión, conseguir que los tiendan y así va el mundo, tíos. Así va el mundo. Pero bueno, nosotros seguimos aquí con nuestros cacharritos, habrá que adaptarse a lo que hay y tirar para adelante. Y el tiempo dirá, a ver, el mundo da muchas vueltas y a veces a lo mejor tenemos que Europa pasar a ser un sitio simplemente turístico, los chinos ser la fábrica del mundo, que ya lo son, y nosotros dedicarnos a pescar en el río y que vivir del turismo, no sé de qué viviremos. Pero bueno, así está montado el sistema. Pasarlo bien, voy a seguir dando una vuelta en moto y igual voy a ver si lo iba a mi vecino para ir con la de enduro, que en breve empieza el calor y ya tenemos que dejar el monte. Chao tropa, ya que os enseño el paisaje y aquí estamos. Mira, de eso de enfrente es Portugal. Yo aquí vengo mucho con los kayak. Y allí enfrente hay un meandro enorme, entonces por atrás, eso es una isla que ahí lo veamos solo verde, en realidad es una isla por atrás y hay río también. Y aquí sube y baja mucho la marea. Estamos a unos kilómetros allí, al fondo veis, el pueblo que se ve allí es Tui, enfrente está Valencia de Omiño y estamos a pocos kilómetros de la desembocadura del río Mío. Entonces las mareas del mar aquí afectan mucho. Veis la vegetación, ahí está, ahí está. A veces baja el agua, por eso baja por la rara, ¿eh? Pero esto después a veces baja y queda tocando casi fondo. Un sitio muy guapo. Bueno, vamos a subir por ahí a ver si no nos matamos. No sé si hay mucha pendiente para subir montado. A veces creo que todas las motos son de enduro y la lío. Vamos a grabar la subida por si acaso. Bueno, por lo menos si caigo al río, quedé para la posteridad por su normal. Vamos a grabar la subida por si acaso. A veces creo que todas las motos son de enduro, que tienen tacos. Cogeré un poquito de carrerilla, a ver. Vamos a grabar la subida por si acaso. Vamos a grabar la subida por si acaso. Vamos a grabar la subida por si acaso. Como fieras amarrados, va a llevarse en Buenos Aires a unos presos desterrados. Se revuelve un preso joven cuando suben al navío. Va gritando, compañera, y ella le dice, amor mío. A la fuerza me han traído, sin sentencia ni proceso. Pero el fuego no se apaga, aunque a mí me tengan preso. El destierro no me importa, ni me asusto de la muerte. La anarquía vencerá, aunque yo no vuelva a verte. Ya se marcha el Buenos Aires, ya la vista no lo alcanza. Ya va rumbo del estrecho, ya se pierde la esperanza.